El 1 de julio de 2010, la escultura de la Virgen de Guadalupe, de 12 metros y 10 toneladas, ubicada junto a la avenida Constitución, a la altura de la colonia Obispado, fue arrastrada y sepultada bajo las piedras por el huracán Alex. Tuvieron que pasar 10 años para que el huracán Hanna la sacara a flote. Hola amigos, bienvenidos a mi canal Tecnofotógrafo. Mi nombre es Luis López y el día de hoy vine al río Santa Catarina para ver a la Virgen que apareció después de Hanna. Acompáñenme. El lunes 27 de julio, tras el paso del huracán Hanna, el albañil José Esteban Ramírez Cortés, de 40 años de edad, localizó semi enterrada en el río Santa Catarina la escultura de la Virgen de Guadalupe, mientras se encontraba buscando chatarra de acero para vender por kilo. Por este puente peatonal, cuando vengo a volar, había visto que la gente por aquí bajaba para cruzar hacia el otro lado, hacia Morones Teatro. Entonces pues dije, este es el mejor lugar, en lugar de irme por allá por donde... Uff, parece que no es por aquí, bueno, vamos por el otro lado. No, sí va a estar complicado. No he pasado por aquí. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. De hecho, no está difícil bajar, pero vamos a ver aquí este caminito. A ver si me lleva por un lugar más fácil. Más accesible. Bueno, ya veo que está conectado el camino. Vamos a ver el fin. Aquí está, lo dicen, de hecho. Sí, mucho mejor. Quizás por aquí es por donde está bajando la gente. Que había visto en la tele, pero que se veían como si estuviera más complicado. Bueno, pues ya llegamos. Aquí está ahí. Y ya tengo dos coordenadas. Aquí está por aquí. Ahí está. Ahí está. Aquí está un poquito. Bien, ahí está. Está grabando. Ahí andan también. Ahí está. Bueno, pues lo logramos. Voy a hacer unas tomas, a ver, a grabar el video y a ver qué tal. Gracias. Gracias. Y ya está. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video